La presentadora anunció su salida del programa hace semanas, pero aclaró que no deja la televisora. Desde hace cuatro años, Mónica Noguera ha formado parte del staff de presentadores del programa de espectáculos. De primera mano, liderado por Gustavo Adolfo Infante, pero hace unas semanas se dio a conocer que la presentadora dejaría el programa, y hace poco se reveló que en su lugar pondrán a María Inés Guerra, una egresada de la primera generación de La Academia. La presentadora anunció su salida del programa hace semanas, pero aclaró que no deja la televisora. Desde hace cuatro años, Mónica Noguera ha formado parte del staff de presentadores del programa de espectáculos. De primera mano, liderado por Gustavo Adolfo Infante, pero hace unas semanas se dio a conocer que la presentadora dejaría el programa, y hace poco se reveló que en su lugar pondrán a María Inés Guerra, una egresada de la primera generación de La Academia. Para evitar cualquier malentendido, Mónica Noguera dejó claro que ella sale del programa. Más no de imagen televisión. De imagen televisión no me voy, me verán probablemente con Ciro, con Paco Sea, con Sal el Sol, con Yuri. De imagen no me voy, de aquí a viejita, espero. Días después, el periodista Gil Barrera informó que Mónica Noguera formaría parte de los conductores principales del programa, Sal el Sol. Por lo que hoy, 10 de junio, Mónica se despidió del foro de DPM y fue Infante quien desde el principio del programa comenzó con la calurosa despedida. Sin embargo, antes de terminar la transmisión, la producción preparó un recuento de sus 1826 días de emisión donde le recordaron lo importante que fue su participación dentro del programa y que a pesar de que se queda dentro de imagen televisión, su ausencia es lo que no se ira. En el 2017 fue el año de que iniciamos a caminar juntos y mientras todos crecimos y nos volvimos. Más arrugaditos y rellenitos tú, sigues igualita, eres la disciplina hecha mujer, comenzó el emotivo video. Hace casi cinco años comenzamos a escribir una historia de la mano y aunque suene cursi realmente formamos una familia. Como no hacerlo realmente hemos estado juntos en las buenas y las malas, en un total de 1826 días hemos reído llorado, nos enojamos, reconciliamos, sobrevivimos al apocalipsis, algunos perdimos gente querida, enfrentamos adversidades, pero si siempre encontramos en ti apoyo empatía y palabras de aliento. A lo largo de todo este tiempo utilizaste tu imagen, tu lugar para darnos voz a todos los que trabajamos contigo, demostrando sororidad a cada paso. Continuaron los halagos. Para los que no te conocen en persona no saben que tu belleza física es la menor de tus cualidades. Eres un gran ser humano y prueba de ello son los rostros de los famosos que se iluminaban con solo mirarte al. Verte ahí sentada sabían que estaban en buenas manos. Mucho éxito en esta nueva etapa mona, sabemos que te irá espectacular porque seamos sinceros. Con tu belleza, talento y gran corazón donde quiera que tú pises, sale el sol. Gracias, mona, el placer fue todo nuestro. Finalizo el video. Sin embargo, las sorpresas no pararon, pues la producción la despidió con mariachis, flores y la visita de su mami, Ana María Flores, al cual agradeció a todos por el cálido recibimiento que siempre tuvieron con su hija y reconoció la admiración que tiene por su Mónica. ¡Gracias!